Dejo el cuartel y se llevó su truqueta Cayó la noche y se gozó junto a ella otra vez En la baile de plena Sube de vino con gorra y maquillaje Fumando, corro en la portada delante otra vez En la baile de plena Era maestro, estaba bien adelante Cantando, bailando, duró y elegante otra vez En la baile de plena Vendé la feria a la época que tenía Pagó la otra y se quedó hasta el día otra vez En la baile de plena Otra vez En la baile de plena Otra vez No hay veneno, hay dosis, dijo un farmacéutico Una madreguita mierda, Paco es muerte porque se ve en las calles Política no transparente y con clase de exterminio Un cliente adicto es un soldado, un líder turbio, un rico facho asesinando Hasta que un arco lo traicioné No le dan la mierda a tus amigos No le dan la mierda a tus amigas No le dan la mierda a tus vecinos No le dan la mierda a tus vecinos Con respecto a calidad, te pagan más A chamas Sandria Se fue de casa al mundo exterior Un ciclo terminó De luna, de futuro y de amor Te quiero como sos Un viento remolino sin dirección Hoy gracias a este amor Hoy soy como un trozo a profumar Si ella sonrió Es gracia los finales y el amor Si ella sonrió Es gracia los finales y el amor Si ella sonrió Es gracia los finales y el amor Si ella sonrió Es gracia los finales y el amor ¡Oh! Música No me extraño, no me extraño, no me extraño, de la edición No me extraño, no me extraño, de la edición El museo son las otras, y el molde a鬼 chiste El museo son las otras, y el molde a鬼 chiste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hablamos 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 ¡Gracias! El rocío cayó y fue mojando el alba Cada grano fue de paz en desierto de poza Teatrozó en Girones, el buitre al pez sin agua Y ese per se hizo candumen soplando desde el cielo Soprando desde el cielo Soprando desde el cielo Soprando desde el cielo Soprando desde el cielo Delirio al jardín En la ciudad o el campo El tiempo a ver Hasta par Delirio al jardín En la ciudad o el campo El tiempo a ver Hasta par en el cielo en el cielo en el cielo en el cielo